Es importante que todos como sociedad luchemos por los derechos de la comunidad LGBTI+, este 27 de junio que es la Marcha del Orgullo Gay. Y hay que luchar por los derechos de las familias homoparentales y diversas ante las entidades de gobierno. No se pierdan la transmisión de la marcha a través de YouTube al mediodía y utilicen el hashtag El Orgullo Permanente. Te quiero más que el mundo entero si te vas de...